Son religiosas canónigas de San Agustín, aunque se las conoce como las Doroteas. El convento de Santa Dorotea cumple 600 años. Este monasterio tiene capacidad para 60 religiosas, aunque ahora mismo solo 6 hermanas mantienen este convento. Hoy nos abren las puertas de su hogar para acercarles cómo es su día a día. Hoy es VIP Santa Dorotea. Hace 600 años que el convento de Santa Dorotea abrió sus puertas. Se encuentra situado en el barrio de San Pedro y San Felices. Buenos días, bienvenidas al monasterio de Santa Dorotea. Hola. Hola. Nos recibe María del Pilar Fernández, es la priora de la comunidad. Vive en Mallorca, ya que las Doroteas de Burgos dependen de un convento ubicado en esta isla. Nos encontramos ya en el interior del monasterio, esta es la puerta principal. Y aquí tenemos el torno, que es donde las hermanas responden a todo aquel que se acerca aquí al monasterio para lo que sea. Y muchas veces amigos y bienhechores también nos pasan algunas cosas por el torno que recibimos las hermanas aquí en el interior. Y ahora ya accedemos a lo que es ya propiamente el acceso al monasterio y ahora pasamos al claustro. ¡Gracias! ¡Gracias! Hace 50 años vivían aquí 30 monjas. Ahora son ellas, Mercí, Rosalín, Agnés, María Luisa y Ezna, las que mantienen este monasterio. Son filipinas y gracias a ellas el convento de Santa Dorotea sigue abierto. Cuidan además de Sor Manuela, tiene 99 años y es la única burgalesa que queda en la orden. La orden más antigua de la iglesia. Aquí en este monasterio vive una comunidad de seis hermanas. Son cinco jóvenes de cuarenta y pocos años, la más mayor, hasta 26, la más joven. Y también hay la más mayor que tiene 99 años, que es Sor Manuela, que es el tesoro que nos queda de las hermanas antiguas que vivían en el monasterio. Es una comunidad pequeña, pero con mucho deseo de fidelidad y de seguir viviendo el carisma canónical como se ha vivido a lo largo de estos 600 años. Sois comúnmente conocidas como Doroteas, pero realmente sois canónicas regulares de San Agustín. ¿Por qué ese nombre entonces de Doroteas? La fundadora fue doña Dorotea Rodríguez de Valderrama, que era una señora bien de aquí, de esta ciudad de Burgos, que en su momento quiso fundar una comunidad con un grupo de compañeras y en su origen ellas fueron a las faldas del Castillo de Burgos, en lo que era la antigua iglesia de Santa María la Blanca, y allí fundaron una especie de beatería ellas juntas. Y lo que con el devenir del tiempo fue el origen de esta comunidad actual. María del Pilar, ¿qué se respira tras estos muros? Pues yo creo que se respira una vida sencilla, una vida entregada a Dios, en el silencio, en la oración, en el recogimiento, en la acogida, porque la particularidad que tiene nuestro carisma, somos canónicas regulares, regulares, lateranenses de San Agustín, es muy largo nuestro nombre porque es la orden quizá más antigua de la iglesia. Nuestra vida dentro del monasterio es una vida llamada a una acogida, a un compartir fraterno, con todo aquel que se acerca a nuestro monasterio para una palabra, para un consejo, para una petición de oraciones. Hay mucha gente que se acerca con sus necesidades, sus penas, sus alegrías, con necesidad de que la comunidad comparta aquello que viven. Y claro, para una canónica, pues la vida de los demás es una vida muy importante. Nos interesa todo lo que sucede detrás de los muros de este monasterio. No vivimos para nada alejadas de la realidad de nuestro mundo. Sobre todo nuestro carisma nos impulsa a estar muy cerca de la iglesia de Ocesana. Y para una canónica es esencial vivir y desvivirnos, entre comillas, por medio de nuestra vida sencilla, por todo el acontecer de nuestra diócesis de Burgos, en este caso concreto. Actualmente la comunidad la formaban monjas de esta tierra, de Castilla, sobre todo de la ciudad de Burgos, de pueblos en torno a Burgos, pero también había de otras partes de Castilla. Había monjas de León, de Palencia, había monjas de Navarra. Era una comunidad que se concentraba la mayoría de hermanas de esta parte norte de España. Pero con el devenir de los tiempos y ante la escasez de vocaciones y contando que nuestra orden ya tenía una presencia en Filipinas de hacía muchos años, pues la que fue presidenta ya hace algunos 25, casi 30 años, decidieron ir a Filipinas, conocer la realidad que ya hermanas de nuestra orden en Italia ya llevaban tiempo viviendo. Y bueno, pues entró en contacto con jóvenes de allí y poco a poco fueron viniendo. Hablando de esa vocación, además, son seis monjas, pero aquí ha habido muchas más, ¿no? Sí, la comunidad ha sido muy numerosa. Este monasterio es grandioso y perfectamente podrían vivir 60 religiosas tranquilamente, porque actualmente solo tenemos habilitada una zona de dormitorio de las monjas con 20 habitaciones. Nosotras llamamos en el lenguaje religioso celdas. Puede sonar un poco feo fuera, pero ese es el lenguaje propio monástico. Pero luego tienen otro piso en la parte superior, que podrían caber otras 20 o más. Nuestra jornada básicamente se desarrolla en el interior del monasterio y tiene unos pilares fundamentales, que son la oración, el trabajo, la vida fraterna entre nosotras, vivir todo en comunidad y la acogida a todo aquel que se acerca al monasterio. Nosotras dedicamos unas cinco horas y media, seis diarias a la oración, repartidas en siete momentos a lo largo del día. Luego también tenemos entre unas cuatro horas de trabajo también por la mañana y una hora y media por la tarde de estudio. De estudios religiosos de teología, de Biblia, también de música. Hay hermanas aquí que estudian música porque para nosotras es muy importante en nuestra oración litúrgica solemnizar al máximo las celebraciones. Entonces, aprender órgano, aprender surfeo para dar una calidad a esa oración es muy importante. Y luego también tenemos una hora al mediodía y una hora por la noche de recreación en común, que es ese tiempo, como en todas las familias, para estar juntas. Nosotras, como contemplativas, salimos al exterior cuando es necesario, siempre que es necesario. Nosotras vamos al médico, muchas veces las hermanas tienen que salir a comprar, aunque tienen personas que con muchísimo gusto les hacen recados, pues hay cosas que inevitablemente tienen que ir ellas. Cuando es una cuestión ya de vestido o de calzado, pues tienen que ir ellas propiamente. Incluso hay cosas que tienen que ir a comprarlas ellas porque son cosas de uso propio de la comunidad. Y luego también van a hacer los trámites civiles, como cualquier ciudadano. Lo que sí que me gusta decir es que aquí no estamos viviendo ni forzadamente, ni porque nos retengan, ni porque se nos quite la libertad. Aquí cada una ha sentido la llamada de Dios a vivir este estilo de vida y lo vivimos con alegría. No nos sentimos encerradas. Y otra cosa que también quisiera destacar es el aprecio y el cariño que la gente del barrio tiene a las monjas. Porque yo que no soy de aquí, pues desde que tengo que venir habitualmente a esta comunidad, la gente que encuentro, sean sacerdotes, sean gente del barrio, siempre me dicen es que a las Doroteas las queremos mucho. Bueno, pues si les parece bien, podíamos ahora visitar un poco las dependencias de esta parte inferior del monasterio, el claustro, veremos un poco el refectorio, la cocina, que es lo que en principio se puede visitar del monasterio, porque la parte superior ya es clausura y ahora les mostraría un poquito toda esta parte de aquí. Y bueno, y aquí tenemos a Sor Rosalín, que está ahora preparando unos ramos que le han pedido para la parroquia y aquí está ella en su labor. Hola Rosalín, ¿qué tal? Bien, estoy bien. ¿Cuánto tiempo llevas en este convento? Llevo yo casi 16 años. ¿Por qué decidiste ser monja? Porque cuando estaba trabajando en Filipinas me sentí la llamada del Señor. Estaba trabajando, tenía que ayudar a mi familia para que mis hermanas, que se terminara de su carrera. Nosotras primero, el fundamento de nuestra vida es la oración. Y después de la oración, trabajo manual, como estoy haciendo ahora, poniendo centro para la parroquia, para la primera comunión. Y qué le parece Burgos, Rosalín, ya después de tantos años que lleva aquí, ya se siente una burgalesa casi. Sí, muy bien, me siento más, es que me gusta de Burgos porque parece que se conserva también el cristianismo, eso es lo importante. Lo importante es que la gente es muy pacífico, es que la gente es más cariñosa con nosotras, es más cercana la gente. Eso es lo más importante, es que me siento como burgalesa. Seguimos ahora, entraremos en el refectorio de la comunidad, donde están unas hermanas empaquetando dulces, que mayoritariamente, pues, obsequiamos a los conocidos, amigos, bienhechores. Y bueno, pues este es el refectorio comunitario, que como ven, pues tiene todas esas mesas en torno a la pared, al artesanado de madera. Y ahí antiguamente, pues sí que comía la comunidad. Hoy, pues ya comemos en esta mesita, en esta mesa. Las seis hermanas, ¿no? Sí, aquí todas juntas, porque, bueno, pues simplificamos y hacemos la vida pues lo más práctica posible. Claro, este comedor antiguamente estaba totalmente lleno, ¿no? Lleno, lleno, sí, lleno, todo, todo, todo. Las monjas estaban en las mesas, sí, antiguamente sí. Pero ahora la realidad es la que tenemos y, bueno, pues, aquí estamos. Aquí están haciendo pastas. Sí. No se comercializan, sino que son obsequios, ¿no? Bueno, son obsequios, sí. Que hacéis a vecinos de aquí, de los que vienen a la parroquia, a familiares. Pues ahora hablarán con suor Mercy. Ella es la responsable de la comunidad y ahora les hablará. Hola, Mercy, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bien. ¿Cuántos años lleva aquí en este monasterio? Llevo 17 años. Y día a día, pues, feliz, sirviendo al Señor y a la comunidad y rizando por todo el mundo. ¿Por qué decidiste ser monja? Al principio, pues, mi madre quería ser monja y al final no ha conseguido. Y se le decía a sus padres que seguramente tú, una de tus hijas, por eso aquí estoy. Y a través también de la organización de la organización de las iglesias, porque yo pertenecía como responsable de las jóvenes de nuestra parroquia. Desde 14 años sentí la llamada del Señor y yo no lo hago caso, pero cuando veo una monja, es que me trae algo, ¿no? Yo quisiera ser como ella, decía así. Cuando terminé mi estudio, mi carrera, una hermana de esta comunidad, cuando fui a visitar a la familia, yo rizaba, rizaba, aquí en dónde voy a entrar, en qué congregación, conocí a esta hermana de esta comunidad. Pues, la carisma me ha gustado mucho, la carisma de las canónicas regulares de San Agustín y, pues, decidí venir aquí. Estas pastas, ¿qué tal las salen? No se comercializan, no las venden al público, pero, ¿qué os dicen los vecinos cuando las prueban? Los que prueban, pues, dicen que es riquísimo y merece la pena de hacerla y eso, que sigue comprando, aunque si no se publica, pues, sí, sigue comprando como donativos o lo hacen como nos quieren mucho los vecinos y quieren el apoyo, quieren ayudarnos. Es algo, María Luisa, que en Burgos tenemos, bueno, pues, yo creo que mucha unión a comprar en los monasterios pastas. No sé si a lo mejor en un futuro esto se podría comercializar, ¿no? Sí, sí, en un futuro, sí. Lo que pasa es que somos muy poquitas y no se puede, no se puede actualmente, pero sí que nos gustaría en un futuro poderlo hacer, porque estas recetas, además, son de las monjas antiguas, que ellas, pues, con mucho acierto han sabido mantener y creo que vale la pena, porque si no se llegarían a perder y es una pena, sí. Merci, nos dice María Luisa que la receta es de antiguamente. ¿Qué ingredientes llevan estas galletas? Sí, es verdad que las monjas antiguamente seguimos haciendo ahora, pues, bueno, harina, manteca de cerdo, hay abelianas, almendras y hay huevos. Y mucho amor, ¿no? Sí, eso sí, con mucho amor. Este es de flores, isabeles, pasta mantecados y pasta de cerdos. Distintos sabores, distintos sabores. Aquí no paráis, ¿no?, de trabajar, estáis todo el día, ¿no? Sí, hora et labora, lo que dice, ¿no? Hora et labora. Nosotras hacemos el trabajo de la huerta, cigar, quitar hierbas, arrar la tierra para preparar las plantas. Ya tengo planta allí, tomate, para plantar ahí. Plantamos tomate, cebollas, alubias, patata, ajo, cebollas. Falta una blanca. Helpie, 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 helpie. Ya estamos aquí en la cocina del monasterio y aquí está Sor María Luisa, que le toca hoy estar en cocina y ahora les contará un poquito. Está elaborando la comida de hoy. Hola, María Luisa, ¿qué tal? ¿Qué está haciendo hoy para comer? Estoy preparando lentejas para el primer plato porque es viernes y luego para el segundo plato merluza a la salsa marinera. Para mí es una casa, casa familiar, aunque es muy grande, pero como nos sentimos hermanas, es como una familia, sí. Es demasiado grande, pero bien. ¿La suele tocar a usted la cocina o van cambiando? Tornamos cada día una cocinera, sí. ¿Y qué tal cocinan? Enés lo hace mejor que yo. A mí me gusta cocinar, pero aunque no me sale bien, pero se puede comer. ¿Por qué decidiste ser monja? Porque, no sé, le siento la llamada de Dios y eso es lo que me hace feliz, porque estaba trabajando fuera y como que en algo falta, ¿no? ¿Quién que trabajaba usted? En una empresa de los japoneses, empecé a estudiar de profesora, pero solo un semestre. No, 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 no continúe. Se pasa el tiempo rápido, corriendo aquí. Que es que como el tiempo ya tenemos, ya sabemos lo que hacemos, hay tiempo de estudiar, mucho más tiempo para oración, que es lo más propio de nosotras. Y bien, no nos aburrimos. ¿Qué hacen en el tiempo libre? Libre, pues a veces leyendo un libro y limpiando un poco también y tocando órgano un poco. Ahora vamos a acceder a la iglesia y lo haremos a través del coro bajo de la iglesia. Aquí en los meses de invierno celebramos con la parroquia la Eucaristía. Aquí vienen y como ven, pues tenemos habilitado con un altarcito, con bancos y el sagrario, la virgen. Y aquí también las hermanas rezamos durante el día. Toda nuestra jornada diaria, que se reparte durante siete momentos de oración, los rezamos aquí, excepto la hora final del día, las completas, que ya vamos al coro alto. Y unida está la iglesia, ¿no? Sí. Aquí está la iglesia. Accedemos a través de estas puertas correderas. Pero claro, como en invierno hace tanto frío. Y esta es la iglesia, la preciosa iglesia de Santa Dorotea, del Real Monasterio de Santa Dorotea. Que como ven, es preciosa. ¿Qué es lo que más le caracteriza a esta iglesia? ¿Qué tallas de valor hay aquí? Bueno, las tallas, antiguamente el presbiterio presidía todo un retablo que ocupaba toda la parte frontal. Y según nos han dicho los expertos, pues las tallas de San Agustín y de Santa Dorotea, que ya pertenecían al retablo antiguo, tienen su mérito. También tenemos otras imágenes que pertenecían al retablo. Lo más querido que tienen ellas es esa imagen de San José de la Montaña, que es muy venerado y muy querido por el pueblo de Burgos. Le tiene una gran devoción. También esta imagen de Santa Rita, que está en este lado. También son muchos los devotos. Como pueden ver, tiene flores que le trae la gente. También hacen su ofrenda, piden oraciones, dejan sus intenciones de oración. Y luego también tienen aquí este Jesús de Medina Cheli, esta reproducción, que también es muy querida por la gente. Y lo más valioso, quizá, que tienen aquí, pues son estas tumbas. Ahí la tumba del obispo Ortega, que fue un gran benefactor de esta comunidad. Y que quiso por voluntad propia que sus restos estuvieran aquí, en el monasterio. Porque él, bueno, pues había sido un gran bienhechor de la comunidad. Y en esta parte de aquí están estos dos sepulcros, que son familiares del obispo Ortega. Sí, que también quisieron que estuvieran aquí. Otra cosa relevante que tiene esta iglesia, bueno, los vitrales, que son muy bonitos. Este que preside la iglesia de la Trinidad, de la Santísima Trinidad. Y luego aquí, si ven, conservan este artesonado del coro alto y el órgano que es del siglo XIX. Sí, que este solamente se toca para las grandes solemnidades. Para la celebración de los 600 años, pues tocó un amigo nuestro, Miquel. Tocó el órgano y acompañó toda la celebración, que fue maravillosa. Son las doce y media de la mañana y es el momento de realizar la oración. Sí, ahora hacemos un parón en mitad de la jornada de trabajo y venimos a rezar. Y es la oración del mediodía, se llama Sexta. Y, bueno, pues es una oración muy sencilla, consta de un himno y tres salmos y una lectura breve. Y es como un momento de, en medio de la jornada de trabajo, pues paramos y se lo dedicamos al Señor ese momento de oración. Veo que se han cambiado el hábito. Sí, nosotras somos canónigas regulares y estamos consagradas a Jesucristo sacerdote. Entonces, el distintivo sacerdotal que nosotras utilizamos es el roquete. Propiamente, si tuviéramos que hablar en un sentido propiamente litúrgico, este es nuestro hábito coral. El hábito de una canóniga es el roquete. Lo que pasa es que luego llevamos el hábito, este hábito talar, negro, pero este es propiamente nuestro hábito y es lo que idealmente debiéramos llevar todo el día. Las monjas antiguas lo llevaban todo el día. Se ponían su hábito negro y encima se ponían el roquete. Pues les vamos a dejar aquí que comiencen su oración, a escuchar esas voces angelicales y darles las gracias por habernos abierto las puertas de su hogar, de su monasterio. Muchísimas gracias. Encantadas. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.